Como parte de las actividades de la Filpensamiento, se realizará una mesa plural de cinco gobernadores de diversa filiación política, quienes hablarán sobre la corrupción existente en el país, informó Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Los gobernadores convocados son los de Michoacán, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala y Jalisco, quienes participarán como ponentes en el noveno Seminario Internacional Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina hacia un nuevo pacto social, explicó Mauricio Merino, quien es también coordinador del seminario. Consideramos relevante convocar para esta edición a gobernadores de cinco fuerzas políticas distintas, las fuerzas políticas que en realidad están hoy gobernando el país. Han confirmado su asistencia los gobernadores Silvano Aureoles, Miguel Barbosa, Javier Corral, Marco Mena y desde luego Enrique Alfaro. Cada uno de ellos ha llegado al puesto por partidos distintos, cada uno de ellos está enfrentando el flagelo de la corrupción con sus medios propios. Por su parte, la Urdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, advirtió que la corrupción es un fenómeno sistémico y sus causas no han sido erradicadas en América Latina. En los últimos años hemos visto cómo 18 presidentes, expresidentes y vicepresidentes han sido acusados y procesados y cómo ha habido gabinetes enteros que han sido desterrados para que nuevos gobiernos lleguen y sigan teniendo los mismos problemas. Estos casos pueden quizá dar la percepción de que se está combatiendo la corrupción de manera esporádica, pero las causas de la corrupción siguen estando ahí y por eso nos parece relevante discutirlo desde una perspectiva regional, pero también desde una perspectiva federalista y plural. Por su parte, el rector del CUSEA, Gustavo Padilla Montes, dijo que también se abordará el debate sobre el federalismo. El planteamiento de un federalismo en el siglo XXI tendrá que ser discutido al seno de las instancias constitucionales, pero también con una participación muy activa de una sociedad informada. El Seminario Internacional sobre Federalismo y Combate a la Corrupción se efectuó a los días 4, 5 y 7 de diciembre, organizado por el CUSEA y por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.